Vamos a ver cómo se ve en la tomografía de tórax la linfadenopatía medestinal. Entonces, linfadenopatía medestinal es que vamos a tener crecimiento de los nodos linfáticos que están en el medestino. Entonces, ya vimos en el vídeo anterior, esto va a ser el lado derecho del paciente, esto va a ser el lado izquierdo del paciente, esta va a ser la parte anterior del paciente, esto va a ser la parte posterior del paciente. Vamos a fijarnos un poco más. Además, sabemos que esta es la aorta ascendente, esta es la aorta descendente, esto va a ser el tronco de la arteria pulmonar y apenas se va a estar dividiendo. Y aquí, donde está la flecha, esto de aquí, esto de aquí, esto es linfadenopatía, o sea que están los nodos, pero generalmente los nodos linfáticos en el medestino, en la tomografía computarizada, generalmente, generalmente no se ven. O se ven muy poquito, generalmente no se ven. Entonces, aquí, aquí está muy marcado, esto es linfadenopatía, linfadenopatía. Vamos aquí, aquí tenemos, esto es igual, la aorta ascendente, aorta descendente, esto es la arteria pulmonar, y aquí ya se dividió. Aquí esto es la arteria pulmonar derecha, esto es la arteria pulmonar izquierda. Y aquí, ¿qué tenemos? Estas como calcificaciones, que es también linfadenopatía. Ahora, podemos tener linfadenopatía bilateral o linfadenopatía unilateral. Cuando tenemos linfadenopatía unilateral, principalmente es porque tenemos un cáncer primario, cáncer primario de pulmón, o podemos tener metástasis, metástasis a pulmón, y entonces ya tenemos esparcimiento del cáncer ahí a los nodos del medestino. Los nodos del medestino. Y vamos, cuando tenemos bilateral, linfadenopatía bilateral, entonces, esto es clásico, clásico, de la sarcoidosis. Sarcoidosis. Entonces, tenemos linfadenopatía bilateral, esto principalmente va a ser por sarcoidosis. Y esto lo vemos mejor en la radiografía de tórax, con el patrón 1, 2, 3, como ya lo vimos cuando estábamos interpretando radiografía de tórax. Entonces, ahora, esta imagen de aquí, que son calcificaciones, parece como si fueran cáscara de huevo. Cáscara de huevo. Entonces, lo voy a quitar para que se vea. Pero esto es clásico de ciertas neumoconiosis. Principalmente, por ejemplo, de silicosis. Silicosis, que es un tipo de neumoconiosis. Entonces, lo voy a quitar para que se vea. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otra vez la linfadenopatía. Esta de aquí es linfadenopatía del medestino. Aquí también, pero aquí tenemos calcificación. Y esto es clásico de silicosis. Que dicen que esta calcificación es que esta linfadenopatía parece como si fueran cáscaras de huevo.